Quién sabe, mis raíces quizás nos ven ahí, en esa frontera trazada por los fachos de los Juan sin tierra, siempre con la frente alta, el pecho hacia el cielo, esparciendo en el aire cuentos de niños. ¿Quién sabe, mis raíces quizás nos venganos, en esta frontera trazada por los pies de los Juan sin tierra? ¿Quién sabe, mis raíces quizás nos venganos, en esta frontera? ¿Quién sabe, mis raíces quizás nos venganos? ¿Quién sabe, mis raíces quizás nos venganos, en esta frontera? ¿Quién sabe, mis raíces quizás nos venganos, en esta frontera? ¿Quién sabe, mis raíces? ¿Quién sabe, mis raíces quizás nos venganos? ¿Quién sabe, mis raíces quizás nos venganos? No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no